Policía, señor policía, me demoro Estoy comiendo, estoy comiendo Señor policía, señor policía, me demoro Ay, no me muestran las esposas que yo no les quiero ver Y nos vamos a tomar trago, y hoy nos vamos a amanecer Y esa linda cantilera ha robado mi corazón Tengo loco, me sigo, y perdido el corazón Por este ropeto, estoy entonado Estoy entonado, profe Señor policía, señor policía, me demoro Y estoy entonado Señor policía, señor policía, me demoro Señor policía, me demoro Señor policía, me demoro